Bien, todo comienza con la postura, recuerda, lo haces por él y lo vuelves a hacer Por ella vencer para poder hacerlo por él Seré fuerte y mi mente firme, aunque ella luche mi amor vencerá Un día o dos, cuando irán a prisa, y aunque ella luche no se marchará Mantengo mi postura, mantengo el cuerpo abajo, y en mi acercamiento Tu fragilidad, tu debilidad te harán flaquear Al combatir, cuando todo es caos, no volverás a hacer nada más, y mío será el control A los que amas voy a destrozar, y tu pena mi gloria será Y lo hago por mí, por eso voy a ganar, lo hago por mí, quise decir, yo saldré de aquí Sabes muy bien que no es tu terreno, pero estoy lista, te voy a vencer Tú no sabes que mi gran secreto es que ya no tengo nada que perder Yo sé muy bien que soy solo humana Pero sé que puedo contra mi luchar Con mi breve existencia, haré la diferencia No puedes Lo haré por él, yo me quedo a luchar Puedo hacerlo por él, lo hago por él Muy bien, haz esto otra vez Sí señora Por ella vencer Ya lo verán Si lo hago por él Amén 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 Gracias.